¡Adiós! ¡Aaaaaaah! ¡Que me van riendo! Y mis sabrosas acaban y me llaman a este tremendo tema ¡Aaaaaah! Y ahora me planchan los voces osopes igual Cuidi pa' bolido, pido do Cuidi, cuidi pa' 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 pido do La vaca, bu, la vaca, bu La vaca, bu, la misma vaca, bu Mutla Vaca Tengo una Vaca Lechera Una Vaca De Verda No la vendo ni la cambio si yo te la quiero comprar Mutla vino Vaca Mutla Vaca Mutla Vaca Mutla Mil vagina Mutla Tengo Problema En El Vario Cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica La leche de esa vaca es bien pura de verdad La leche de esa vaca es bien pura de verdad La leche de esa vaca es bien pura de verdad No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me Y le seguimos con más rival DJ Morpheus El pelón del micrófono You know Con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena Súmase violento Ae, ae, ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Ae, ae, ae Moviendo la cadera Ae, ae, ae Con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche Ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas Listas para zapatear Mis amigos, las mujeres De un tequila pa' empezar Con la troca lavadita Lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos A bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito Sangungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito Sangungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando ese culito Que calor Y acá en la discoteca Que calor Y acá para la muñeca Por favor Y acá en la discoteca Que calor Y acá para la muñeca Por favor La rubia no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Y esta va Para todas aquellas que son Como una chica que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no O un helado sorpresa No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le ascoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Uf, bueno, no split En buena onda ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Miren quién llegó Ya está aquí La querradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar